Bueno, pues ya estamos acá de regreso, son las 10 con 33, aquí televisión se va, pero como agüita. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo, ¿qué tal a todos? Soy Ani González, aquí con un placer conduciendo con Gerardo Saíl. Así es, Ani, bueno, pues tenemos un invitado del Pacto Mundial Consciente, de Swami para Mad Fighting, y pues es una organización que tiene presencia a nivel internacional, y pues él forma parte de esta alianza de trabajos que están dedicados a crear conciencia en diferentes países. Tuvimos oportunidad de conocer a Swami en el Chaski Fest, que recién tuvo lugar, nos hemos comprometido también con él. Hoy día ya Planeta 2030 se tiene el logo del Pacto Mundial, firmamos la alianza, y nuestro logo también está en la página, y estamos buscando cómo interactuar de manera conjunta aquí para el real, así decimos aquí en México, y muy contentos, tuvimos todavía un último evento aquí en La Fuente, sobre el Día Mundial del Agua, ahí estuvieron los compañeros, y bueno, pues seguimos en este trabajo. Si nos das tu nombre y tus actividades principales dentro de este esfuerzo, dentro de la música, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Bayan, representando por el lado musical el Grupo de los Hijos de la Lucha, una propuesta de rap totalmente consciente, muy inclinado a señalar la problemática sociopolítica de las personas, pero ofreciendo una respuesta desde la espiritualidad, desde la introspección, desde ir hacia ti mismo, y buscar ahí respuestas, y hermanarte con otros en esa misma búsqueda, y por otro lado también representando algo que se llama el Chaski Fest, que es una iniciativa de Paramatveiti Swami, también como tú lo mencionas, que trata de buscar músicos de todo género, que están presentando un mensaje positivo, que están presentando un mensaje de protección a la madre tierra, que están presentando un mensaje de cuidado a los animales, todo este tipo de mensajes, como el nombre lo dice Chaski Fest, Chaski es la palabra que utilizaban los incas para referirse a un mensajero, entonces el concepto está ahí, mensajeros, personas que va corriendo con el mensaje, con la estafeta, pasarla al siguiente. Karina, en el sitio de los hijos de la lucha, hay un montón de fotos, si nos puedes poner las fotos, por favor. Importante lo que dices, porque al final la música, y de la música, el género del rap, tiene esta capacidad para retratar el sentimiento de los grupos, los cuales comparte, a través de una letra, a través de un ritmo, se pueden retratar de una manera muy fácil y llega este mensaje a miles de personas, y me parece que es una herramienta fundamental la música para dar a conocer. En tu opinión, ¿cuál es la agenda que tú estás tratando de dar a conocer dentro de este ámbito de conciencia? ¿Qué te interesa siempre poner en perspectiva en tus letras, en tus cantos, en tu trabajo musical? A ver, dos cosas principalmente, mostrarle a las personas lo hermanas que son todas las tradiciones místicas del mundo, incluidas las grandes religiones, porque también hablo de eso, incluidas también las culturas prehispánicas de toda Mesoamérica, que son maravillosas, incluido toda esta raíz indígena que nosotros tenemos como latinoamericanos, y por otro lado también me interesa mucho, porque yo lo recibí, lo conocí así, mostrar cómo la tradición de los Vedas, la cultura de la India, te muestra un panorama tan global de las cosas, que te permite sentirte hermano de cualquier persona. Ya en sí es una tradición universal, que no atiende ninguna separación de nadie con nadie. El hecho de que haya diferentes expresiones de sentimientos y de pensamientos sobre Dios, Dios es uno, la humanidad es una, la tierra es una. Ani, yo creo que ahí estas revisiones son importantes. Entonces, en un mundo muy convulsionado y muy dividido, y pues justamente la religión es lo que a veces nos pone en aprietos, ¿no? Nos pone en aprietos, aparentemente nos debería de unir, ¿verdad? Por supuesto. Pero pues, sobre todo la ideología, ¿no? Y el aferrarse a algo. ¿Tú qué haces en este grupo? ¿Tocas, cantas? ¿Qué es lo que compartes? Yo compongo todas las letras, canto y trabajo aquí en México, trabajo con una amiga, que es mi compañera, también una antigua rapera mexicana, que ella me acompaña con la producción musical, con el show en vivo, con Segundas Voces, DJ, ella se llama Jimbo, y también trabajo en Colombia con otras personas, como Lucía Vargas, como Los Alcolíricos, que son gente que hace rap hace mucho tiempo, y que tiene todo un recorrido en esta música, y lo principal, estamos hermanados en esa necesidad de dar un mensaje consciente. Tú estuviste en el Chaski Fest, ¿no? Sí. Ya recuerdo, Karina, si quieres buscar en nuestra página de los videos de YouTube, ponle Chaski Fest, y van a salir varios videos, y los vas a encontrar, es una pareja que están ejecutando unas rolas, unas canciones, por cierto, muy lindo que ejecutan ustedes. Ay, gracias. ¿Por qué no nos compartes un pedacito de una canción mientras? Nos hace un favor de buscar. Era lo que yo iba a pensar, que te metaras algo a pelo, un cachito, el que tú quieras. A ver, ahí... En lo que buscamos... Algo pequeño para que veamos un poquito de lo que haces, y sobre todo para que les compartas las cosas que nos están viendo, este espíritu que tienes de esta conciencia que hay amor por la tierra. Bueno, dentro del género, del rap, y esta cultura del hip-hop, existe una expresión que se llama spoken words, que es como dar un discurso, no tanto cantar, sino... Para hacer un discurso, exacto. Entonces, hay una de las canciones que yo hago, en donde es algo similar a un spoken word, que dice... Soy un mexicano nadando en el río Bravo, un palestino en Israel apretando su rosario, un colombiano, cualquier frontera cruzando, soy un mapuche en el metro de Santiago, un oprimido que no se conforma con ser esclavo, un proletario que el día de hoy se ha liberado, un piquetero bailando en el palacio de congreso, quien pelea por su pueblo y lo pone en preso. Entonces, ese es mi sentir de tratar de decirle a las personas, mira, desde la Patagonia hasta Tijuana, somos tan similares, y más arriba también, somos tan similares, tenemos las mismas problemáticas, unas mismas raíces, muy bellas, entonces, ¿por qué no retomar eso? Y lo que decías Aida hace un ratito es bien importante, el rap tiene esa capacidad, sí, yo entiendo, yo también soy músico, y existe toda una estructuración musical mucho más compleja en otros géneros musicales, yo estoy totalmente consciente de eso, pero incluso esos géneros tan elaborados, dígase, yo no sé, jazz, música clásica, barroca, que son muy elaborados musicalmente, no llegan a tener ese impacto a nivel del mensaje, que sí lo tiene el rap, siendo una música dentro de un sentido sencillo. Bueno, y te digo una cosa, que hoy en los Estados Unidos, que es una comunidad muy amplia, sobre todo en comunidades que son alternativas, como la comunidad de color, la comunidad latina, que prácticamente sería la mitad ya de la población en Estados Unidos, son millones. El rap hoy es quizá el segundo nivel de impacto, a nivel de por hoy los raperos son los más importantes que transmiten los sentimientos de estas capas, de poblaciones que tienen y cumplen con esta misión, transmitir problemas que están relacionados con sus comunidades, que siguen conservando esa identidad de tener un respeto, un amor, primero al ser humano, después a la naturaleza y después a otras personas, que luego la otra música, como tú dices, pues se va por otros temas que a veces nada, tienen que ver con la realidad, ¿no? Sí, correcto. Precisamente hoy va una manifestación a Washington, una de las más grandes de los hermanos de color, puesto que se han notado en las últimas semanas, de manera muy desagradable, todos recordamos, que han sido ultimados a tiros por la policía, a personas que están defendiéndose, de una agresión por parte de la policía, por sus actitudes de someterlos, y pues ellos no quieren ser sometidos, quieren ser, pues, tratados con dignidad, con respeto, y si tú te entras, te bajan a patadas y te avientan esta pistola electrónica, pues reaccionas, ¿no? Digo, no somos animales, y encima, en lugar de desarrollar una conducta respetable, ok, pueden ser sospechosos, pueden incluso haber sido delincuentes y etc., pero el tratamiento que tiene un policía, debe de ser en el marco de los derechos humanos, pues acaban balanceándolos, entonces, si una dices bueno, dos bueno, ya son varias, y ahí van a Washington, yo no sé cómo se va a poner esto. Bueno, yo creo que es parte de este despertar que estamos viviendo, que la gente en general, el pueblo en general, todos los pueblos, como bien decías hace rato, y con los pueblos de la India, todos somos iguales, todos tenemos los mismos sentimientos, está habiendo a nivel global, un abuso de control, un abuso de poder, y pues la gente, lo único que está haciendo es despertar, creo que esto es lo que está favoreciendo, y gracias a grupos como ustedes, pues tenemos ese... Esto es posible. Esto es posible. Vamos al video, ¿ya lo tienes? Todavía faltan unos minutitos para que demos una probadita, se está convirtiendo, pero esto es verdad, también, Karina, si gustas ponernos ya el logo, está del lado derecho abajo de Red Planetaria, de Pacto Mundial Consciente, ese está fácil de jalarlo, para que los amigos sepan sobre esta organización, que usted la puede encontrar en internet con las siguientes siglas, worldconsciousact.org, está en inglés, es World Conscious, Conscious se escribe S-C-I-O-U, ese pact, con-chus-pact.rg, usted vaya a la página de Planeta 2013, y ahí lo va a encontrar, del lado derecho, este esfuerzo que hace para Madhvaiti. Este es Swami, que es excepcional, desde muy joven, va llevando a cabo una serie de acciones, muy prácticas, para defender la seguridad y protección a la vida, y en particular, a los ríos, a los bosques, haciendo campañas, en el lugar, 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 todo el boletaje, de una noche de concierto, que juntan a miles de personas, están dedicados a este lugar, ahí está poniendo, Karina en un momentito más, el logo de Pacto Mundial Consciente, cuéntame, ¿qué ha sido para ti, el trabajar con para Madhvaiti, y esta organización tan importante? Yo lo conozco a él, hace como unos 15 años, desde que yo comencé, a hacer música, desde ese momento, nos conocimos, hicimos click, ha sido él así, guía, compañero, o sea, totalmente inspirador, lo que él hace, es una labor demasiado grande, maravillosa, o sea, toda admiración, todo respeto, todo lo que se puede ofrecer, lindo de sentimiento,